¿Está encarnando? ¿Qué tipo de carnava va a usar? Lombriz de tipo californiana. Son las lombrices que se crían en las plantas, en la tierra blanda. ¿Ya estuvo tirando la caña al agua? Yo ya estuve tirando, sí. ¿Hay pique? Está habiendo poco, ahora a medida que va cayendo la tarde, el pique se va poniendo más lindo. ¿Qué especie vio que estuvieron saliendo? Y lo que estuvieron saliendo es una especie que se llama boca amarga, que es un pariente del tucunaré, digamos, y vi que estuvieron sacando bogas y rayas. Hasta ahora esas son las tres especies que yo vi que estaban sacando. ¿Se quedaron entonces en velas hasta la una de la madrugada? Hasta la una de la madrugada, exactamente. Lo vemos acá con todo el equipo. Cuéntenos un poco qué forma parte del menester de un pescador de costa. Cañas, las buenas ganas de pasarla bien, y bueno, compartir con los amigos, equipo, anzuelos, en este caso que hay poco pica, anzuelos chicos, carnadas chicas, plomo liviano. Para este tipo de ocasiones se usa una caña más liviana, ¿no? Más chica. Sí, más chica para la pesca cerca, más larga si querés lanzar más lejos. ¿Hay algún pez que sea el más codiciado o alguno que usted personalmente quiera pescar hoy? Todos quieren sacar la morena, que es larga, que suma más puntos, pero como está el pique, el agua muy baja y muy transparente, lo que venga viene bien. ¿Eso influye negativamente, no, que el agua esté transparente? Totalmente. Al estar tan limpia, sí hay muy poco pique cerca. Tiene que tirar muy lejos para ver si saca algo. Perfecto. ¿Y ahora entonces en vela hasta la una de la madrugada? Más o menos, sí, pasarla bien. Bueno, le veíamos recién llevando un especimen ahí a la mesa de control, ¿de qué se trató? No, de un boca marga nomás, una panita como le dicen. Es lo que más está saliendo ahora, ¿no? Sí, eso es lo que más está saliendo ahora. Vemos que el agua está clara, ¿eso cómo va a influir? Y puede ser que a la noche haya pique todavía ahora, está medio pobre. ¿Qué tipo de carnada está usando? Y solo miñocas, solo miñocas, sí. ¿Cuál cree que es el pez más codiciado para pescar hoy? La raya y algún pescado más grandecito que salga, boga, pero la raya es el especial, ¿viste? Sí, porque ese da más puntaje, ¿viste? Claro, más largo, ¿no? Sí. No, por ahora muy bajo, muy bajo el pique, pero está saliendo despacito. El agua tan limpia, ¿cómo va a jugar? ¿Qué factor va a jugar en esta pesca? Y bueno, cuando el agua está muy cristalina, muy baja, cuesta el pique, cuesta, se ven los pescados, entonces se disparan de las anzuelas. ¿Y qué tipo de peces estuvieron saliendo hasta ahora? Y bueno, hasta ahora salió un par de bocas negras, un par de boguitas y una rayita. ¿Hasta la una, entonces, sin parar? Hasta la una, sin parar. Y está lindo, hoy justo favorece el tiempo también, así que estamos ahí en igualdad, vamos a decir, tanto hombres como mujeres, estamos sacando bien. Le vemos a usted con una caña más larga, está intentando más distancia, ¿qué tipo de peces espera capturar? Y algún bagre, puede ser un poquito más grande, sí, sí. ¿Vino en familia? Vine con una compañera, mi cuñado y su primo. Así que en familia. ¿Hasta la una, entonces, sin parar? Por supuesto.